¿Qué es el Código de las Familias? Estamos hablando del Código de las Familias, porque en Cuba ya no existe una sola familia, son varias las familias. Y el ordenamiento jurídico debe responder a esa idea, a esa práctica social, a esa necesidad de garantizarle su derecho. Porque el Código de las Familias es también seguridad jurídica, no solamente es un código del amor y del respeto. Es un código que eminentemente brinda seguridad jurídica, brinda garantías, porque no basta con que la Constitución de la República garantice, no basta con que reconozca derechos de los ciudadanos. El ordenamiento jurídico también debe tutelarlos, protegerlos, cuidarlos. Y por eso el Código de las Familias responde a esta nueva sociedad, porque además es un código robusto que responde a los intereses de todas y de todos. El Código de las Familias se basa sustancialmente en ese precepto martiano con todos y para el bien de todos.